Este taller es un taller dirigido a los docentes de distintos espacios curriculares. El taller se llama, es un taller presencial, la intervención docente en orientación vocacional desde espacios vinculados a FBT con énfasis en horizontes vocacionales. También está dirigido a docentes de la modalidad técnica de tercer año que dan materias vinculadas con la modalidad de la educación y el trabajo. También está vinculado con materias de EPSO, taller de orientación vocacional y formación laboral para el nivel de educación para jóvenes y adultos. Vemos que es muy buena la participación, incluso se están presentando y hay gente de distintas escuelas muy interesados, muy agradecidos por esta instancia de formación. Sí, la diversidad de destinatarios es variada, me parece que es un espacio propicio para formarse en estas temáticas de la orientación vocacional. Hay profes que son de otras disciplinas, que no son las sociales y que también están a cargo de estos tipos de espacios en la escuela y viene muy bien, es un espacio para reflexionar, para intercambiar experiencias de práctica docente, para formarnos, para enriquecer las propuestas áulicas. ¿Qué conceptos o qué ejes se van a estar trabajando en este mundo de la orientación vocacional? Bueno, en realidad los conceptos tienen que ver con la orientación vocacional en la escuela, en la currícula escolar. También no podemos olvidar quiénes son los destinatarios, que son las juventudes y las adolescencias de hoy, como la escuela, el lugar y protagonismo de la escuela como espacio favorecedor de reflexión, de intercambio, de acompañamiento en la transición de nuestros jóvenes. Y también, bueno, la idea de esta propuesta es intercambiar entre todos los que estamos presentes la experiencia, las necesidades que cada uno trae para poder transformar y poder enriquecer las propuestas que uno lleva adelante en el aula. Por último, Eugenia, van a ser varios encuentros. Sí, van a ser. Este es un taller, como dije anteriormente, semipresencial. Tiene cinco encuentros presenciales, una vez al mes, y después hay actividades obligatorias no presenciales.